Muy bien, voy a grabar un pequeño video sobre cómo usar virtual cámara, cámara virtual es cuando estás presentando en un software como Zoom o puede funcionar en WebEx, creo, o Meet y yo, yo estoy usando diario Zoom, entonces me funciona en Zoom. Entonces estoy usando OBS Studio y en particular lo que estamos usando es un OBS Virtual Cam que funciona en esa versión de OBS. Otra versión para Mac existe aquí y yo ya grabé una versión de cómo hacerlo en Linux para manjar o no, creo que no es tan fácil en otras distribuciones de Linux, pero la mayoría de ustedes están en Windows o Mac. Entonces aquí va la idea, aquí tengo mi OBS, entonces aquí estamos, entonces quiero presentar lo que tengo enfrente de mí y ahora en OBS puedes hacer una nueva escena, ok, y esa escena está en vacío, no tiene nada y lo que vas a hacer es vas a agregar diferentes fuentes, por ejemplo, puedo poner, por ejemplo, Screen Capture es lo que estoy buscando. Quiero Screen Capture, left side, lado, pantalla izquierda y voy a seleccionar cuál pantalla quiero tener, eso es mi otra pantalla, no tiene nada ahorita, pues un fondo desde National Geographic y aquí tengo ese fondo, ese lado, entonces ya tengo la pantalla, todo lo que está al lado izquierda aparece en mi OBS, ok, entonces ahora lo que voy a agregar es un Video Source, Video Capture Device, perdón, estoy buscando mi webcam, entonces ya tengo uno, puedes hacer, crear una nueva, pero ya lo tengo definido yo, o puedes poner una nueva y seleccionar su webcam, lo que tengo aquí arriba, pues ya lo tengo, listo, entonces ahora puedes empezar a jugar, a mover el webcam, ok, y fíjate que la que está arriba, está arriba y lo que está abajo, está abajo, en particular, en particular mi webcam, lo tengo configurado con un filtro, puedo quitar ese filtro, y vas a dar cuenta que, pues, mi cámara está presentando lo que realmente tengo en realidad, que es mi pantalla verde detrás de mí, para usar lo que es el de pantalla verde, aquí tengo que ver los filtros, agregar el filtro de Chroma Key, lo dejamos como esto, y por default sale decente, pero casi, y eso, como funciona lo de Chroma Key, depende mucho de iluminación, yo tengo luces aquí enfrente de mí, cuido mucho no tener luz atrás de mi pantalla, o de atrás de la cortina, hay cosas que puedes hacer aquí, en cambiar, para que se vea mejor, pero ya, yo creo que es suficiente, yo tengo una escena aquí, que es puro webcam, y podemos ver que, en general, está negro, se empieza a hacer cosas raros, por la eliminación, que no tengo completamente, excelente, pero, para cuestiones de, ver el lado izquierdo, más el webcam, está bien, y puedo ajustar el tamaño, de cualquier componente, aquí puedo ajustar, que tenemos esta pantalla aquí, si quiero hacer algo raro, puedo, pues puedo agregar el otro, no quiero Window Capture, quiero Screen Capture, y voy a agregar el otro, Monitor, Ups, tengo mal, tengo mal definido, mis nombres de mis, pantallas, voy a quitar eso, entonces, déjame agregar el otro, perdón, Screen Capture, vamos por la, vamos a hacer una nueva, de hecho, yo creo que no la tengo definida, ese es el perdón, y voy a poner esto, listo, pues ya tengo la otra pantalla, entonces, si muevo, cualquier cosa, a la otra pantalla, déjame probarlo, de hecho, voy a mover esto, aquí, y va entre mi pantalla, izquierda, derecha, entonces, realmente, podemos presentar, lo que queremos, en OBS Studio, ok, voy a quitar eso, para quitar el ruido, y voy a cambiar, que esto es el tamaño completo, y que mi cámara, está encima, con, más o menos, de ese tamaño, la idea, es que puedes presentar, lo que sea, entonces, lo otro que necesites, es en OBS, una vez que tienes ese plugin instalado, puedo empezar ese plugin, en hecho, me falta una cosa, porque estoy en Linux, y se me pasó a hacer algo, un momento, necesita el module cargado, para, lo que es el driver, ok, ya debe funcionar, listo, ya está cargando, entonces, si abro zoom, en ese momento, voy a mover mi OBS, para que no, me está haciendo tanto ruido, aquí, voy a abrir zoom, y voy a configurar zoom, para que, la cámara, puedo seleccionar, mi cámara, normal, pero no va a funcionar, porque esa cámara, está ocupada, usando en OBS, pero si selecciono el virtual, ahora, lo que quiero hacer, al dentro de OBS, y puedes ver aquí, nada más voy a poner, que mi OBS, es un poco visible, en la pantalla, y puedo cambiar, entre, la configuración, de OBS, ahorita voy a seleccionar, esto que me gusta, que tiene un, una aportación, por el, Connor McDavid, y ahí puedo cambiar, lo que está pasando, en mi cámara virtual, en zoom, entonces lo que pongo aquí, está apareciendo en zoom, voy a cambiar, a puro, ya regresamos aquí, voy a cambiar, a puro webcam, sin nada de fondo, puedo cambiar, a webcam, con mi fondo de café, puedo cambiar, a webcam, con spider-man, o puedo hacer, un presentación, entonces, algo que puedo hacer, es presentar, usando, déjame cambiar aquí, para que puedan ver, tengo un presentación aquí, voy a quitarlo de zoom, quiero presentar, y tener mi presentación, al mismo tiempo, entonces lo que voy a hacer aquí, es voy a hacer, tenemos esa escena nueva, voy a quitarlo, de compartir, pantalla, ok, y aquí, en, mi presentación, ok, déjame compartir, lo que estoy haciendo, aquí en mi presentación, voy a empezar a hacer, un slideshow, de hecho, ya está el slideshow, voy a cerrar esto, ops, creo que estoy presentando, ahorita, no, sí, ya está en modo slideshow, entonces, ya lo tengo listo, no, no sabía cómo lo tenía configurado, lo que puedo hacer aquí, es, en escena 2, aquí está mi imagen, voy a agregar, una ventana, ok, y lo voy a, y lo voy a, slideshow, y voy a seleccionar, la presentación, que tengo abierto, listo, ahí está, obviamente, puedo hacerlo mejor, con, como si estoy, en modo de presentación, en lugar de solamente compartiendo, mi, mi ventana, pero, ustedes puedan ajustar, ahorita estoy batallando, con mi empresa, y, ajustalo como quieran, y, a lo mejor, quieran cuidar, que es su foto, su, su cámara, está encima, y ahora, podemos, señalar, diferentes cosas, adentro, de presentación, y si necesito, crecerlo, también puedo crecerlo, y puedo decir, aquí estamos viendo, que estamos, presentando, déjame moverlo, para que pueda ver, mi presentación, y avanzar la presentación, y, ya, déjame, cerrar esto, algo está mal, no sé, qué está pasando, con mi presentación, pero, listo, déjame abrir, LibreOffice, otra vez, cancel, quiero, abrir, recientes, listo, ahí está, y debe ser, posible, empezar a presentar, entonces, ya, ya estoy presentando, mi presentación, y, el único, es, ahora, tengo que cambiar, que, estoy seleccionando, realmente, la presentación, es, acabo de cambiar, listo, entonces, ya estoy presentando, mi presentación, voy a tener que ajustar, mi cámara, porque mi cámara, ahora, en mi opinión, es demasiado grande, para ver la presentación, y, a lo mejor, me quiero mover, aquí, seleccionar, mi cámara, y, listo, ok, y, obviamente, tengo, tengo fondo, como negro, a cada lado, de esa presentación, porque no es el tamaño, completo, de mi pantalla, pero, ahora, puedo, presentar, mientras, yo estoy, aquí, enfrente, la presentación, el otro, que puedo mostrar, aquí, es, déjame, terminar la presentación, puedo, si es necesario, en cualquier momento, aquí estoy haciendo, left plus webcam, no, qué onda, puedo esconder, mi video, en cualquier momento, si quiero, en un momento, ese ojito, me, me permite, esconder, mi parte, de la presentación, ok, listo, desaparezco, me apresco, entonces, yo creo que es un video, súper largo, espero que es útil, y, pues, que tengan, un excelente, fin de semana,